Pero a ver, estábamos en el tema de Alito, para no regresar otra vez a Calderón y demás. Pero perdóname, yo regreso a Calderón cada tanto tiempo. No, no, regresa a Calderón, pero regresa con el tema de hoy. Y porque es bueno hablar de vez en cuando de ese hombre y decir qué pasó con Genaro García Luna. Díganos por qué, a qué hora supo. Y ese es un pendiente que hay que seguir insistiendo. Pero volvamos con Alito. 79.7 asesinados en México en el mes de mayo. En este mayo, pero díganos qué pasó con García Luna. Porque por eso, porque la muerte, porque los asesinados. Nos vamos a tomar 100 años, 100 años en corregir las causas y resolver el problema de la violencia. No seas elemental tú. No seas elemental. La violencia tiene raíces profundas y la violencia tiene responsables. Y se están combatiendo y les va a tomar 100 años. Nombrar a un hombre coludido con el cartel de Sinaloa. Sinaloa, como secretario de Seguridad, produce efectos gravísimos en la vida de un país. Bueno. La guerra que Felipe Calderón nos impuso, ¿sabes cómo se está corrigiendo? Sí. ¿Cómo ha de corregirse? Sin violencia y atendiendo a las causas. Dice el gobierno que la está corrigiendo, atendiendo a las causas. Dice el gobierno, mientras tanto, siguen creciendo los... Y seguirán creciendo los... La violencia no se acaba por decreto. Va a tomar 100 años. La violencia no se acaba por decreto. Se acaba atacando las causas. La violencia para este gobierno sí se acaba por decreto. Están decretando que están atacando las causas. Y mientras tanto, aguante sociedad. No, perdón. Están diciendo, estamos atacando las causas. Están diciendo... ¿Cómo sabes que están atacando las causas? ¿Qué elementos tienes para decir que están atacando las causas? Camina por el país. Caminamos por el país. ¿Por qué? A ver, ahí está Humberto Paget. Espérame tantito. Ahí está Marcos Silva. Ahí está Miriam Moreno. Escúchame, Ciro. No, a ver, no levantes la voz. No levantes la voz. Tú no levantas. Yo no la estoy levantando. Yo no te callo. Aquí no callamos a nadie. ¿Cómo no? Ahora, no nos digas que no recorremos el país. Ahí está Miriam. ¿Puedes levantar la mano, Miriam? Ahí está Marcos Silva. ¿Puedes levantar la mano? Te estoy hablando de una cosa. ¿Con cuál de los tres quieres hablar? Te hablo de una cosa muy concreta. ¿Con quién de los tres quieres hablar? ¿Me permites decirte una cosa? ¿Me permites terminar la idea? Sí, sí. Hay elecciones en este país. Hay encuestas en este país. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? O la gente es tonta. Vamos a ver. Hay elecciones en el mismo. ¿Qué dice? Por eso, ¿qué ha pasado en el último proceso electoral? ¿Quién ganó once gobernaturas? El presidente de la República. Sí, y la coalición opositora tuvo más votos que la coalición de Morena en las elecciones federales del año pasado. En todas las elecciones primarias se pierde un tanto. Ah, bueno. ¿Quién? ¿Cuántos estados puede ganar hoy? Entonces, contemos. ¿Qué significa esto? Que hay un respaldo a la apuesta del presidente de la República. Sí lo hay. Sí. En las calles. Y la gente que sufre la violencia, la gente que sufre la violencia, sabe perfectamente que la violencia para combatir la violencia no es el camino. La gente sabe eso perfectamente. Lo sabe perfectamente porque lo sufrió en carne propia. ¿Con qué gente hablas? ¿Con qué gente hablas? Con mucha gente. Y ahí tenemos uno, dos, tres reporteros que recorren todo el tiempo el país y que van a esa zona. Y la gente que entrevistan dicen, queremos que venga el ejército y dispare. No sé, pero sería bueno escucharlos y que hablaras con ellos y te salieras también un poco del círculo en el que te mueves. No, no, yo no me muevo en el círculo. Tú vas con el círculo y vas a los pites y está bien. No, 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 Ciro. Yo recorro el país también. El pueblo, la gente, hay muchas personas. Este es un país muy grande, muy diverso. Y habrá personas que piensen así y habrá otras personas. Igual todos hablamos con grupos. Sí. La visión panorámica del país no se adquiere tan fácilmente. No, no, no. Yo parto de un principio. Hay la voluntad popular que se expresa en las urnas. Y esa voluntad popular se verá el domingo y veremos a quién respalda quién. Bueno, estábamos en Alito. Estábamos en Alito. Y te empiezas a exaltar. No, no me exalté. Es que también. También estás en un programa de radio y televisión. Pero interrumpes mucho, Ciro. Y tú también. Interrumpes mucho y vuelves a argumentos que son, perdona que te lo diga, muy elementales. Como los tuyos. Ahí vamos empatados. Si ese es el caso, ahí vamos empatados. Bueno, a ver, perdón. Y aquí sí, perdón, porque son los cortes de fórmula. Tenemos que hacer una pausa y regresando. Va, te escuchamos. Bueno, gracias por sus comentarios. 8.35, volvemos. Epic Menio, y ya no te interrumpo. Adelante. Mira, hablábamos de las elecciones, hablábamos de la violencia, hablábamos de Felipe Calderón. Porque yo vuelvo cada tanto a Felipe Calderón. Y no lo voy a soltar hasta que lo agarre. Porque lo considero responsable de la crisis moral, ética, de violencia que vive nuestro país. Porque uno no siembra la guerra sin desatar tempestades. Y desde hace años, desde que comenzó la guerra, dije que tardaría generaciones en cerrar las heridas que está abriera. Y que descompondría al país. Y yo tengo la convicción, y lo veo en los resultados electorales, de que la gente está avalando el camino de solución al conflicto que ha señalado López Obrador. Atender las causas. Y que además la atención de las causas ha significado, en el tiempo de la pandemia, que por lo menos en muchos hogares mexicanos hubiera un ingreso que los salvó de la miseria y de la hambruna. Y que las becas y las oportunidades para los jóvenes nos permiten disputar con el narco la base social. Porque aquí te he dicho que el problema central es que cuando tienes un enemigo que tiene una capacidad inagotable de reposición de bajas. Y tiene abiertas las vías logísticas y de armamentización, como sucede con el narco. No lo vas a derrotar jamás. Cuando además ese enemigo está mimetizado con el régimen, menos. Y ese fue el error trágico de Felipe Calderón, o más bien el crimen de Felipe Calderón. Cuyas consecuencias estamos pagando hoy. Hablas de los muertos de hoy. De mayo. Y yo te digo, tienen conexión con la decisión tomada cuando el michoacanazo. Con esa decisión de despliegue masivo de tropas y de aniquilamiento de los supuestos narcotraficantes. Considerados como enemigos a exterminar. Porque ese fue el criterio. Al iniciarse ese exterminio, se produjeron bajas colaterales. Se forzó al narco a convertirse en una fuerza sanguinaria y criminal poderosamente armada. Y se desató una dinámica incontenible de violencia demencial que dura hasta nuestros días. Y cuya solución no está en las armas. Eso lo sabe la gente y lo expresa en las urnas. La gente conoce la guerra lo suficiente para no desearla más. La gente. La gente en México conoce la guerra. La ha sufrido. La gente en las zonas más golpeadas de este país ha sufrido las consecuencias de la violencia en carne propia. Y ha sufrido las consecuencias de combatir la violencia con violencia. Y quiere paz. Y la paz lo sabe la gente. No es una frase de López Obrador. Es una vivencia. Es la conciencia de la gente. La paz es fruto de la justicia. Tomará mucho tiempo en llegar. Tomará tiempo. Pero será duradera. ¿Y mientras tanto a soportar? No. Mientras tanto a seguir trabajando y alzar la voz y participar. Y mientras tanto construir la opción de la justicia. Bueno. Hay que apostar por la justicia. Por la justicia social primero que nada. A cerrar la brecha de la desigualdad. Y yo regreso a mi comentario. ¿Cómo lo calificaste? Ramplón elemental. Volver a las cifras y decir. ¿Pero qué pasa con estas? Volver a las cifras y a los sobre... Más que a las cifras, a los testimonios. Más que las cifras, los testimonios que recogemos. Ningún testimonio que recojas te va a decir una gente. Queremos otra vez lo mismo que con Calderón. Nadie te lo va a decir. Nadie te lo va a decir. Nadie habla de Calderón, pero sí te dirán queremos al ejército aquí. Queremos al ejército. Pero no disparando, no matando. No los han dicho. Queremos orden. ¿Qué te han dicho en Zacatecas, Humberto? ¿Disparar? ¿Qué te han dicho en Zacatecas? Estuviste en agosto, septiembre del año pasado y regresaste. He estado tres veces en Zacatecas. Pero digamos, de las poblaciones en las que se ha tenido que ir la gente. Estuviste, que fue agosto, septiembre del año pasado. Y en enero nuevamente. Y regresaste en enero. ¿Qué dice? Y te dicen, queremos combates. Ahora vamos a escuchar a Humberto. Las que yo aprenderé. Y usted podrá oír a la gente pidiendo, rogando, suplicando que vaya el ejército y los deje regresar a sus casas. Fíjate lo que acabas de decir. Que vaya el ejército, quieren presencia del Estado. A lo que yo me refiero, y vuelvo a insistir en que no hay que ser simples y ramplones. Y a lo que me refiero es que una cosa es la presencia del Estado por la desaparición de las policías municipales, por su incorporación al narco, de las policías estatales. Lo que quiere el ejército, lo que quiere la gente es tranquilidad. Y quiere un refuerzo en la tranquilidad, pero no quiere más. No, yo lo he visto, señor Ibarra. Mire, yo estuve también en Michoacán y me tocó estar en un fortín asediado con drones, en una situación de fuego. Yo lo grabé. Usted y yo sabemos que las ventajas de grabar las cosas, de videograbarlas, nos reduce el margen de exagerar, de desvirtuar de una manera muy importante. No se pelee conmigo, peleese con el video, yo es lo que puedo decir. Yo me estoy peleando con ti. No, pero lo digo, por ejemplo, y para pasar a uno así muy, muy preciso, yo estaba en Tepalcatepec y estaba aquí la gente disparando en Michoacán, disparando de un cerro al otro y la gente le pedía al ejército que interviniera de manera armada. Yo he hablado con capitanes, o sea, yo no hablo con generales, yo no hablo con tenientes, coroneles. Yo hablo con mayores, yo hablo con capitanes, hablo con tenientes, hablo con subtenientes y lo que quieren es intervenir. ¿Sabes qué es lo más valioso? ¿Sabes qué es lo más valiente que puede hacer un soldado? Y yo he estado en la guerra muchos años. Lo más valiente, lo más importante de un soldado, ¿sabes cómo se llama? En todas las guerras, la disciplina de fuego. No es disparar, porque desgraciadamente, y te voy a dar una estadística que es brutal, Tú sabes que en todos los conflictos, solamente el 25% de los hombres que cargan un fusil disparan. Y desgraciadamente, de ese 25%, ¿sabes cuántos matan civiles o personas que no están involucradas en el conflicto? O personas que están dentro de su mismo bando. La guerra, Humberto, es terrible. Y en la guerra no discriminas, porque cuando se desata la guerra, cuando tú estuviste en ese combate, tú sabes lo que es un soldado disparando detrás de una piedra, cómo levantan nada más el fusil y cómo disparan los narcos. Es que sí he ido, señor Ibarra. O sea, por eso es de que yo creo que valdría la pena que los dos fuéramos allá. O sea, yo le digo que nos podemos mover a Sarabia, a Palmas Altas, Zacatecas. Es una situación en la que usted puede ver cómo el abandono del Estado, no hablo de hace 17 años, y cubrí el crimen organizado hace 17 años, y las crónicas que escribí sobre Felipe Calderón nos ponían furiosos, y con Peña Nieto lo mismo, me demandó un senador. O sea, señor Ibarra, créame, hay gente urgida. Y es posible que si usted va a Sarabia, a Zacatecas, su sola presencia, por la importancia que usted tiene, lleve a este gobierno a que reconsidere que dejar en el abandono, permítame, que dejar en el abandono a las personas, que tener una situación de decenas de miles desplazados, la mayoría mujeres y niños, de viejos que no están yendo a sus consultas médicas, de niñas que no van a aprender a leer, porque esa gente no está yendo a la escuela, esa gente no está yendo a centros de salud. En esas clínicas no hay médicos, no porque los médicos recién egresados… Permítame, estoy hablando. FIFIS y demás son personas… Ya van como tres cosas que cargas de sentido y permíteme desmontar. Sí, señor. El asunto, lo que yo le digo… Se nos va a acabar el tiempo. Sí, no, y mucha, y mucha. No, no. Porque usted puede… Sí, señor Ibarra, porque sí es importante decir que usted es una persona que por las razones que sea tiene mucho poder, mucho poder. Van tres, ahora tengo mucho poder. Sí, mucho. Deja de estarme descalificando. No lo descalifico, al contrario, le estoy diciendo, si usted va ahí, es posible que haya alguien, que el señor López Obrador, que a usted sí lo escucha, usted es de las pocas personas a las que ese hombre puede escuchar, que ese hombre diga, sí, actuaré de manera cristiana, como digo, ser, y no voy a impedir… ¿Me permites? Y no voy a impedir el abandono, el dolor. Se va a acabar el tiempo. Venga, 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 venga. Se va a acabar el tiempo. A ver, venga. A ver. Ya se va a acabar el tiempo. Sí. El problema central es que actuar de manera cristiana, atender al país, significa atender las causas de la violencia. Atender las causas de la violencia. Y vivimos en un país, y lo digo hoy, que entró en un proceso de descomposición profunda. ¿Conoces la guerra? ¿Sabes lo que es la guerra? ¿Sabes lo que… Permíteme. Señor Ibarra, el mundo no inicia ni termina con usted. Sí la conozco. ¿Me permites? A ver, a ver, a ver. ¿Me permites hablar? O sea, con epítetos y descalificaciones no se hacen. Yo no uso adjetivos. ¿Me permites? Yo no uso adjetivos, ¿eh? Los adjetivos son muy difíciles de utilizar. A ver, a ver, a ver. ¿Me permites hablar? La guerra descompone a los pueblos y a los países. Y genera un proceso acelerado de descomposición. La conversión del narco en una fuerza sanguinaria de combate tiene que ver con los sistemas cruzados de venganzas y asesinatos. Y eso desata una espiral incontenible de violencia que tarda años en sanar. Eso ha pasado en todas las guerras. En todas las guerras. Y la única manera de contener esto, de contenerlo, es atacando las causas. Y aquí las causas tienen que ver con tres cosas. El consumo en los Estados Unidos. ¿Dos? Tres. Por eso, uno es el consumo. El consumo en los Estados Unidos. Dos. La descomposición profunda del Estado en México. Tres. Y su colusión con el crimen organizado ancestral, porque de los sótanos de la Federal de Seguridad salen los grandes capos. Y tres, con el estado de desatención crónica de la población y la guerra desatada que produce un fenómeno de descomposición moral del país y un surgimiento de la violencia incontenible y la desaparición de los órganos para combatirlo. A ver, nada más. ¿Puedo? Nada, espérame. Es que hoy el tema eran las elecciones. Si quieren, más adelante este tema nos va a dar para muchas... Permíteme, permíteme Humberto, para hablar, reflexionar en muchas ocasiones. Queda por ahí una invitación. Lo platicamos. Vamos a hacer... Vamos a hacer eso. Y vamos a ver los resultados de las elecciones. Que son la voluntad popular. No, no son cosas distintas. A ver, son periodísticamente, perdón, radiofónicamente y televisivamente son temas distintos. Yo no sé si en términos de la guerra, de la estructura, del gran análisis político. Pero bueno, hoy vamos a hablar de elecciones. Dejemos esta discusión para más adelante. Creo que está bien planteada por los mensajes que estamos recibiendo. Parece que hay personas interesadas en el tema, lo cual, qué bueno. Y porque si no, no vamos a acabar nunca. Jamás. Pero para qué discutimos los periodistas sobre periodismo cuando podemos hacer periodismo. Y a lo mejor lo que usted se trae... No, no, no. Tú no discutes sobre periodismo. Tú me estás adjudicando una serie de cosas. Señor, tú que es tan importante. Tranquilo, tranquilo. Oye, López Obrador, que sea cristiano López Obrador. Creo que no... Ahí no hay hecho. Señor, señor, tiene la mano muy pesada para tener la piel tan delgada. Yo le propongo, señor Ibarra, con todo respeto, con todo respeto, que vayamos... No, o sea, yo... Entre gitano no nos tenemos las manos. A ver, bueno, a ver, tiempo, tiempo, tiempo. Vamos a hacer una pausa y al regresar... Permíteme, permítame. Permítame. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos el reloj. Y al terminar, concluimos esto, ¿sí? Ya no terminaste tu comentario sobre el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Hacemos una pausa y vamos a tener ya unos cuantos minutos para terminar. Sí, señor. Porque ahí hay otros temas. Son las 8 con 55, casi 8, 56. Gracias por sus comentarios. Bueno, gracias. Muchas, muchas gracias por ver.